Estad atentos para ver todos los cojines que hemos encontrado en la sección de hogar en primar, como este por 12 euros Este otro directamente por 10 Fíjate en este También lo tenemos a 10 euros Este otro Por 8 Este blandito por 4 Este pack de 2, directamente por 10 Luego fijaros, este color oro directamente igual Y luego tenéis fundas de cojines a diferentes precios, como esta que es chulísima por 6 Esta otra a 6 Fijaros, ya para rellenar a nosotros, ahí veis también las medidas 45 por 45 O 43 por 43 Fijaros, esta azul 45 por 45 A las 6 Esta otra a 6 Vamos a seguir viendo Fijaros, esta de 43 por 43 a 5 Con bordes así de estilo metálicos Esta por 6 Fijaros, esta otra Por 5 Esta otra por 5 También Esta otra 5 Esta 3 y medio Esta 3 y medio igualmente Esta por 3,50 También Esta naranjita directamente a 3,50 Así que nada, un saludo